Intro Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick, estamos aquí de vuelta en un vídeo más Y esta vez estamos en la serie de survival de Minecraft técnico Y bueno, ya estaréis viendo algunos que otros cambios Y bueno, no quiero spoilear mucho Y nada, simplemente os voy a enseñar el ender chest Pum Bueno, lo importante no es la cabeza de Wither Que también es importante Sino también todo lo que hay aquí Eh... sí, fijaos un montón de pistones He tenido que usar un montón de redstone y de hierro Y el hierro lo he sacado de la granja de hierro que le he dejado a FK Y bueno, tengo bastante y aún allí tengo más Y bueno, la comida la saco de esto Una granjita de pollos, ahí hay unos pollos que son los que ponen huevos Los ponen a este dispenser y los dispensers los lanzan aquí Y yo simplemente le doy aquí Y... Me vienen aquí los pollos y todo Esto es un trapper chest, así que hay que esperar Y bueno, van llegando ¿Qué pasa? Que a veces cuando los dejo aquí también ponen huevos Entonces luego los recojo y vengo por aquí Bueno, la decoración está bastante chula A mí me gusta bastante No sé, me gusta cómo me ha quedado Y bueno, aquí hay un reloj Bastante lentito para que no moleste tampoco No haga demasiado ruido Solo se escucha aquí, así que Yo cuando quiero vengo aquí y pongo más huevos Y aquí debajo estarían los ponedores Vale, o sea, está bastante bien Vale, y bueno ¿Qué más contaros por aquí? Bueno, ahora tengo estos saplings de aquí Que me traje de los sponges para sacar bastante madera también Bueno, también he usado bastante la granja de madera Y ahora esto nuevo Cocino con vallas, como podéis ver Y con eso ya intuiréis lo que os voy a enseñar ahora Ah, he puesto esto aquí también porque quedaban vivos mobs con armadura Entonces por aquí los puedo rematar Y nada, he cambiado un poco la granja de pesca Y la he dejado afk nada más y nada menos que tres noches Así que ahora os enseño lo que he conseguido Y nada, la he cambiado así un poco Le he puesto un pelín, un pelín de decoración Bueno, aquí tengo que poner bloques de estos Que los voy a poner ahora ¿Por qué no? Y bueno, esto por aquí, así Y ahora os enseño, esto es lo que he sacado Así que vamos para allá Voy a coger dos bloques de estos Y os voy a enseñar, bueno, lo que he hecho Lo que he estado trabajando fuera de cámara Los proyectos y todo Y después con esto iremos a hacer la granja de endermans Bueno, tengo aquí el huevo de dragón Y nada, esto Vamos a poner esto por aquí Tal que así, así, perfecto Y, 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 vamos allá Empezamos por el peor cofre Bueno, tenía un montón de botas de cuero Pero evidentemente las he ido juntando Esto tampoco es nada del otro mundo Siguiente cofre Tenemos unos cuantos pescaditos Bueno, de estos tenemos un montón De estos también bastantes De estos también Y de estos no tantos De estos salen bastante poquitos Y el cofre importante Y aquí está el cofre importante Trece name tags Nada más y nada menos Bueno, si os preguntáis Dónde están las cañas encantadas Pues las meto de nuevo En los cofres En los cofres estos Como veis hay cañas encantadas por ahí Y nada, vamos a ver así Algunos libros y tal Que hay algunos bastante OPs Y arcos también Bueno, trece name tags Fear Falling 4 Sharnes 3 Power 3 Lure 3 Fire Protection 3 Fire Protection 3 Northback 2 Eficiencia 3 Flame 1 Smite 3 Fortuna 2 Sharnes 3 Eficiencia 3 O sea, Infinity 1, perdón Flame 1 Fire Protection 3 Proctor Protection 4 Eficiencia 3 Eficiencia 4 Eficiencia 3 Looting 2 Aqua Affinity 1 Eficiencia 3 Veino Farthropos 4 Flame 1 Fire Protection 4 Venon Farthropos 4 Eficiencia 4 Protección 3 Sharnes 4 Fortuna 3 Protección 4 Toma, toma, toma el libro Y Power 4 Sharnes 3 Y bueno, los arcos los paso así rápidamente Y si queréis fijaros Bueno, pues pasáis Pausáis El vídeo y tal La mayoría son Hay muchos Power 4 Y bastantes Infinities también Y... LOL Un Breaking 3 Power 4 Infinity 1 Punch 1 Dios mío Es curioso Porque salen todos con 288 de durabilidad Eh... Vale Listo Eh... Vale Vamos a enseñar nuevas cositas A ver Eh... Bueno, he puesto otro golem Y he... He cogido nieve Que es con lo que vamos a hacer La granja de... De Endermans Y... Me diréis ¿La redstone de dónde la he sacado? Pues a eso vamos ahora Y... Vamos a ver allá Y también os tengo que enseñar Unas cuantas cosillas En... Los Spanjums Bueno, esto sigue igual El Nether Hub Eh... Tengo que acabarlo Y nada Vamos por aquí Caminito nuevo Vamos allá Eh... No recuerdo haberlo enseñado Así que no Esto todo lo he hecho... Bueno Me he ido de exploración He encontrado un pantano Y ya sabéis lo que se encuentran los pantanos Sí Granjas de... O sea, granjas no No te encuentras la granja de brujas hecha No, te encuentras una casa de brujas Y tú tienes que hacer la granja Por desgracia no... Por desgracia no te encuentras la granja hecha Que molaría bastante, la verdad Y... Eh... Nada Vamos por aquí No está excesivamente lejos Como veis Y nada Tengo ya bastantes cosillas Y nada Cocino vallas O sea, cocino con vallas Básicamente por eso Porque la granja me da un montón de palos Y bueno Podría cocinar con palos directamente Pero... La valla es lo mismo que seis palos Que es lo que cuesta craftearlo Entonces, bueno Pues da un poco igual El tema de... Eh... Es simplemente porque es más compacto Bueno, palos como veis No tengo casi nada Porque... Porque eso Porque los cojo Y bueno Esto es el cofre ¿Qué? No Ha muerto Eh... Algún Iron Golem Que tengo abajo O sea, tendría que poner más Iron Golems Lol, no me lo esperaba He puesto Dos Iron Golems En cada planta O sea No debería afectar O sea, no deberían haber muerto No sé qué habrá pasado Espero que no haya explotado un creeper Ni nada por el estilo Eh... Bueno Como veis Os estoy enseñando esto por aquí Ya están los cofres Eh... Prácticamente llenos Y la razón La he sacado de aquí Básicamente Y nada Eh... Vamos a enseñaros Este punto de espero está alto Evidentemente Y a ver Vamos a enseñaros por aquí Eh... Vamos a salir tal que así Y... Tal que así Esto lo tengo aquí Básicamente Porque aquí haré otra granja de pesca Para dejar a la vez AFK la granja de pesca Y a la vez la granja de brujas Eh... Bueno Pues esto es Básicamente Eh... Esto es un ascensor de ítems Que mira que me costó hacerlo Por el medio hay cristal Y es el típico de dos vallas Abajo Hielo Así con una curva Y sube hacia arriba los ítems Y los ítems Vienen a parar por aquí Y... Este es un... Eh... Un... Vamos Un ordenador de... De ítems Como veis Y... Nada Eh... Tengo esto Para encharcar Voy a hacer cosas de estas por todas En todas las direcciones Para encharcar desde arriba Y no tener que bajar Y nada Ahora Eh... Vamos a bajar rápidamente Y os voy a enseñar Y os voy a enseñar Más o menos Como lo tengo montado Vale Ahí está Perfecto Estos son los laps Eh... Bueno Aquí tenía una cama De cuando dormía A ver Vale Vamos a subirlo después con hojas Y a ver como está esto LOL Se han cargado A... A mi golem O sea Aquí tengo que... ¡Ah! Como veis Se han cargado Tenía dos golems En cada planta Y se han cargado Los dos de arriba Básicamente Entonces... Pues eso Tengo que poner más Eh... Tengo que poner dos más O sea Dos Si pones más Eh... Bajas un poco La eficiencia Así que no es Recomendable Como veis Me están trackeando Lo cual no me mola nada Y bueno El golem de abajo Sigue vivo Tengo que... Tengo que... Lo malo es que no puedo Poner luz Porque si no Aumento el FL Y... Se me van a trolear Bueno Este es el ascensor de ítems Y aquí hay un reloj Vamos Se me van a trolear Bueno Ahora Envenenados Joderos Bueno Pues ahora Como veis Se envenenarán Supongo Morirán Algunas Se pelean entre ellas A ver si se mueren O si muere alguna No... No me vais a dar el gusto De moriros ¿No? Venga Tirad una poción de daño Tirad una poción de daño Si tenéis huevos O varios En vuestro caso Nada Bueno Pues los ítems Vienen a parar aquí Cualquier cosa que tires aquí Mira Vamos a tirar Por ejemplo Uno de hierro Bueno Pues esto viene por aquí Ta 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 Y esto viene por el ascensor De ítems Que por el medio Es todo cristal Para que suba Y hacen Chum Y sube Y nada Nos están muriendo Tengo que poner Un golem abajo Vendré con pociones de vida Para matarlas O algo Como un arco Para ir desde lejos Y pondré De nuevo los golems También tengo que venir con cristal Porque tengo que abrir Y poner los golems Y cerrar Bueno No esperaba eso La verdad Y nada Vamos a subir No me esperaba yo Vamos a hacer una escalera Con hojas Porque de vez en cuando Bajo también Así que O sea que Para ver de vez en cuando Y eso No me esperaba que se me muriera El El Silent Golems Es que en principio Iba a poner solo uno Pero en el vídeo Vi que En el vídeo vi que El tío Recomendaba poner dos Por si acaso Por Porque a lo mejor Se spawnean demasiadas brujas Y en nada Es que es bastante 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 Eficiente esta granja Porque Solo pueden spawnear ahí Y bueno Hay algunos que otros Cuantos slimes Pero Si me muevo un poco Aquí arriba De spawnean Así que Es muy 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 eficiente Como veis Está todo inundado Y nada No me No hace No tengo por qué Mirar los jumps de slimes Ni nada Porque tengo el punto De espera alto Entonces abajo Abajo Más abajo No va a spawnear nada Entonces Os acordáis Del Cosito de hierro Que puse No Pues A ver Por aquí Vale Pues Por aquí Vale Esto lo hago Para no tener Que romper la nieve Y el cosito de hierro Que puse O sea Tengo Tengo que estar pendiente De volver Y Y poner eso El ¿Veis? Está aquí Mira murieron Tres endermans Bueno A lo mejor más Solo hay tres enderpearls Y bueno Estos son bichos Que se cuelan De vez en cuando Y Nada Es muy 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 productiva Como veis Y Y nada Está bastante bien No me llevó Demasiado Construirla A ver Simplemente Copiar Tal cual Yo creo que la hice En unas Dos horas Y luego el sistema De ordenación Y bueno Esto decorarlo Un poco Otras dos Más o menos O sea Tampoco es Aquello que digas Tú me voy a morir Aquí Nada Está bastante bien Y Y nada Ahora vamos a ir A los spawn chunks Un momento Porque os quiero enseñar Una cosa Así que nos vemos Ahora Bueno chicos Pues ya estamos aquí Estamos llegando A los spawn chunks Y ya En breves Podréis ver Algo nuevo Ahí justo Y Si He puesto aquí Unos hoppers Y si He hecho un mecanismo Un item shorter De rosas Y Y nada Las rosas De la granja Ya robamos Las vienen aquí Y esto viene Por aquí Y este reloj Lo tengo aquí apartado Para que no me moleste El ruido Y las tira Las rosas Pues aquí Y ya está No tiene Mayor complicación Vamos a coger De esto Para tapar De nuevo Así Y así Y os lo voy a enseñar Y os voy a enseñar El mecanismo Y nos vamos a poner Con la granja De endermans Yo creo que no Tengo nada más Que enseñaros Si tengo alguna más Alguna cosa más O algo Ya Ya me acordaré Y bueno Antes de ir a enseñaros El mecanismo Bueno Os voy a enseñar aquí Unos cuantos Aldeanos Este Ya me traje Written books Y Libros y más cositas Y bueno Trae esto Está bastante bien Y nada Este ya no me sale Perfecto de papel Pero lo tengo Para tratearle Ahí todo lo que pueda Este tampoco Este aún tengo Que tratearle Este que tenía Esperanzas Pues tampoco Y Y Este tengo que tratearle Este me mola Y este tampoco Pero bueno Si no Siempre puedo volver A activar la granja Y sacar más libreros Y tal Así que No hay problema Pero bueno Las primeras pruebas Nah Mediocres Por así decirlo Con los Aldeanos Y bueno Aquí está La granja de hierro Que ahora siempre está funcionando Esto es donde esté Por el mecanismo de las rosas Y bueno Como veis Pues Tampoco Bueno Y como veis He quitado las rosas Porque las rosas Vienen por aquí A ver A ver si ha puesto bien Así Y así Vale Pues aquí está El ítem sorter Con rosas Y nada Las rosas vienen a parar aquí Y se mandan Al Al nether Eso sí Como Tampoco es muy eficiente Pues cuando No hay rosas O así Pues meto Yo que sé Nueve stacks de dirt O cualquier cosa Y mientras haya dirt Saliendo hacia el nether Pues vienen más rosas Y la dirt Sigue activando Los spawns Así que Así que Vamos a Vamos a ir a lenda Ahora Voy a prepararme A coger cosillas Que necesite Yo creo que tengo todo Más o menos Tengo todo En el ender chest Y Y algunas cosas Que llevaré encima Pero bueno Eso Tengo que prepararme Y vamos a empezar Ya con la granja De endermans Que tengo muchas ganas Os dije que iba a hacer 20 pisos Por cierto Y Al final Vamos a probar con 10 Porque he visto el vídeo entero O sea Del tutorial Ya sé de memoria Cómo se hace la granja Y he visto el tutorial Entero Del tío Y todo Y el tío en el tutorial Hace dos pisos Dos Y ya Ya iba a estar A ver No es aquello que digas Wow Aquí llego al nivel 30 en 40 segundos No Pero O sea Ya ahí Con dos pisos Ya se nota Efectividad O sea Ya se nota eficiencia En la granja Entonces Mira No me ha hecho falta cortar Entonces Es eso Vamos a probar primero Con 10 pisos Y veo que Y si a ver Vamos a probar Cómo va con 10 pisos Y todo Yo creo que va a ir bien Con 10 pisos Yo creo que es más Que más Que suficiente Y nada Vamos a ver Tengo que coger El shield touch Porque vamos a hacer Aquí un invento Tengo que llevarme Esto Y esto Por si acaso Pistones Yo llevo suficientes Pero por si acaso Llevo unos cuantos más Bueno La cabeza de Wither La tengo en el En el ender chest Por Por precaución Más que nada Y el huevo de dragón Por lo mismo Yo creo que llevo todo Y No sé si hacerme otro pico Podría Podría con el hierro De De los golems Muertos De la granja de brujas Y nada No he grabado Haciéndola básicamente Porque Es muy sencilla Es muy típica Esa granja O sea Hay tutoriales Por Todos los lados Ya digo Si queréis un tutorial Yo no tengo ningún problema En hacerlo Pero Pero claro Ya hay muchos Y tal A mi me da igual O sea Yo lo hago por vosotros Y Y no tengo un problema En hacerlo Ya digo Pero Es eso Ya hay bastantes tutoriales Y tal Y aparte prefiero enseñarosla Ya como la tengo hecha A Que veáis Si os traguéis Todo el rato Como la hago Porque es bastante Aburridillo Es A ver Que luego sacas Beneficios Y todo Pero es bastante Bastante aburridillo Y nada Vamos a ir ahora Lent Mira que bien Que no me ha hecho falta Cortar Porque esto ya está Aquí cerquita Y Mierda Porque no me he traído Sandstone Pero bueno No pasa nada Ay Me ha faltado eso A ver A ver como Como se nos da Mierda Mierda A ver como se nos da El El Lent Vamos allá Vamos para abajo Y a ver Vamos a ver Cuanto tengo Si me llega de sobra Seis Si 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 De sobra De sobra Vale Tengo Tengo aquí Tengo aquí De esto O sea que perfecto Vale Esto todo Me da miedo Llevar todo esto encima Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Y vamos a coger Un stack de esto Y de esto Y esto Y es Hilo Cuanto 340 O sea Bastante Bastante hilo Y vamos a meter Los bloques de construcción Necesito A patadas No se que hacer Chicos Creo que voy a hacer un cofre Unos cuantos Con dos me llegan Y vamos a llevar Todo encima Nos la vamos a jugar Y Vamos a llevar Todo esto Y Todo esto El ender chest El shield Se lo vamos a dejar Y vamos a coger Endstone Y Esto me lo pongo aquí Y esto también Me lo pongo aquí Eh Cuidadito ahora Eh Llevo la Llevo un enderpearl Cerca en el inventario Por si acaso Esto tal que así Y nada Vamos allá Cuidadito ahora Esto puede ser Antorchas 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 Esto puede ser Peligrosete Eh Vale Vamos a quitar esto Y nada Vamos con cuidado Voy a hacer el primer piso Solo para que veáis Como se hace Y tal Y luego ya haré Los otros 9 Y Bueno El tío dice que con 7 Que no hacen Falta más de 7 Pero bueno Vamos a hacer 10 Y luego vamos a ver Como va la eficiencia Y todo el rollo Quiero llevar todos los materiales Arriba Básicamente Para quedar ya arriba Y que no se me spawne Nada Arriba Porque o sea Si tengo que bajar A por materiales Volver a subir Eh Vale No No Nada Nada Vale Mierda Hay unos cuantos Endermans Vale Me voy a iluminar Por aquí Que es donde spawnean Básicamente Aquí Aquí Y aquí Y vamos a Es que no quiero cagarla A ver Por favor Cáete Cáete Vale Ya se va a tirar solo Parece Se han caído Los dos Genial Vale Lo que hace el tío es Lo primero que vamos a hacer Nosotros Es Hacer esto Que para eso me he traído La Me da miedo Me da un miedo Hacer esto Con todo lo que llevo encima Que no os lo podéis imaginar Por si nos caemos Básicamente Un bordecito de seguridad Que luego vamos a quitar Que se diferencia No se diferencia mucho Pero se diferencia De la De la sandstone Así que bueno Vamos a hacer aquí Este bordecito Para que Por si morimos Bueno Pues tener aquí esto Y aquí vamos a hacer Una Eh Fuente De agua infinita Vale Tal que así Tal que así Y tal que así Y No se si hacer algo Tal que así Vale 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 Eh Falta uno Vale A ver si caemos Tengo que tener aquí Algo Algo aquí A lo que Aferrarse Vamos O sea Si caigo Pues caigo aquí Oye Aunque Aunque Pensándolo mejor Es que si muero Mis ítems se van a A desperdiciar O sea A caer al vacío Entonces eso no me No me conviene O sea que Vamos a cerrarlo Eh No tengo para cerrar Voy a usar esto O sea Luego lo voy a quitar Así que no hay problema Vale Y espero no liarla Ahora Vale Vamos a hacerlo Del método Inteligente Así Vale Así no debería pasar Nada Eh Así Perfecto Y ahora si Vamos a empezar Con la construcción Vale El tío lo que hace Es poner un bloque aquí Y ahora subimos 43 bloques O sea que Hacemos así Y 2 y 3 Vale O sea Ahora A subir todos estos bloques Vale Uff Venga Vamos allá Luego aquí hay que poner escaleras Evidentemente Y bueno Nos podemos tirar Eso también es bueno Y ya está A ver Eh Vale Vale Perfecto Aquí 43 bloques Y ahora Eh Vamos a hacer Aquí No Mierda Ya andamos más abajo Vamos a hacer aquí Bueno Vamos a iluminar Antes de nada Vamos a poner 1, 2, 3 1 y 2 Y vamos a hacer Algo tal que así No No te enfades Enderman Eh Rápido Mete todo Mete todo Mete todo Mete todo Vale 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 Eh Esto hay que quitarlo Porque aquí van escaleras Y Vale Ahora Vamos a dejar más cosas Y vamos a coger esto Ahora Hay que hacer un reborde Y son 21 O sea Este cuenta como Como 1 O sea Hay que poner 20 más Y hacemos un reborde Vale Esto Es típico Lo conocéis todos Perfectamente Así que Vamos allá 5 4 3 2 1 Y Yo creo que sí Que está bien Eh Por si acaso Vamos a poner así El FOP Lo que raro se me hace Jugar así Eh Vale Sí Sí, sí Yo creo que así Está bien Perfecto Vale Pues ahora Pues cogemos 1 2 2 Y 3 Y Seguimos Tal que así Vale Aquí Mientras estoy aquí arriba Bueno Podría aparecer ahí Pero Tampoco creo yo Vale Y ahora Eh Así, ¿no? Sí, claro Si empecé ahí Vale Ahora Enderchest Botones Por aquí Botones Para luego Encima Poner las Vines Y que se Resete la Caída De los Endermans Vale Yo creo que Esto Todos los que Habéis hecho Una granja O todos los que Veis Survival O cualquier Cosa Lo conocéis Perfectamente Vale Ahora subimos 2 2 2 2 2 2 Y así Todo el rato Eh Y más Por aquí Vale No quiero coger Todo de golpe Y no vaya a ser Que Que la lie Vale Y ahora Hacemos así Seguimos Tal que así Bueno Lo que voy a hacer Va a ser Hacer el primer piso Y como no va a haber Muchos sitios Donde exponer los Endermans Voy a bajar Y voy a ver A comprobar Si se quedan a un toque Si no voy a tener que Voy a tener que Volver a hacer esto Salto dulce Perfecto Más Vale Así Así Y así Vale Y ahora Toca el momento De las Vines Eh Vale Vamos a coger así Vines Y vamos a poner arriba De momento Porque no sé si me van a llegar Para poner por todo Yo creo que hice el cálculo Y si Si que me llegaban Y Esto tal que así Y así Dios Que ganas de tenerla Terminada ya En serio A ver Que una vez que haces un piso Ya es Todo seguido Y tal Pero Y hay que poner Así como veis También por Por abajo Si Si que me da Para poner por todo Porque tengo más Aquí Vale Y Nada Perfecto Este Este piso Sería el primero Donde van a A Spawnear Eh Nuestros Queridos amigos Los Los endermans Así que Como era esto A ver que me acuerde Eh Necesitamos pistones Y ahora esto era Cogemos Uno Uno Y pistón aquí Y esto lo podemos romper Y esto también Eh Esto así Así Y así Y así ahora Pistones por aquí Por aquí Vale Hasta llegar hasta allí Básicamente Ay Mis queridos pistones Cuanto me ha costado Craftear O sea Tengo que hacer dos granjas Y todo Antes de Antes de poder empezar Con la de Endermans Eh Vale Que más Que más Que más Que más Eh Más pistones Eh Así es suficiente Y por aquí lo mismo Un reborde Así de Pistones Bueno un reborde Un muro De pistones Tal que así Tal que así Vale Pues Yo haré el primer piso Y luego os enseño La granja terminada Así que Eh Es eso Solo vais a tener que ver El primer piso Los demás son todos iguales Y en los últimos Pues hay que poner slabs No sé si Los endermans Aparecen encima de Redstone Así que Eh Me ha pasado Así que Bueno Lo comprobaré En un mundo aparte Para ver si Si spawnean Encima de Redstone O no Eh Y ahora Eh Lo que hay que hacer Pues es Eh Coges esto Vienes por aquí Y haces así Bueno No hace falta hacer El murito este Y haces así Y haces así Y así Y así todo el rato Vale Y Al que así Vamos por Todo por aquí Y hacemos Así Vale Es la más barata Vale voy a poner Unas cuantas escaleras Ya A ver Tal que así Vale Vamos a tener precaución Y Eh Ahora Eh Pues cuatro Tripwire hooks Trip Me trago yo solo Tripwire hooks Y Eh Esto por aquí Y redstone O sea que Eh Vamos allá Las tripwire hooks Eh Van aquí Una aquí Otra aquí Y mientras tanto Pues podemos ir poniendo Hilo Vale Voy shifteando Porque no quiero cagarla Vale Vale Y nada Habría que conectar Las tripwire hooks Así Están conectadas Perfecto Está la cosa tensa Ja ja Y Nada Perdón por el chiste malo Lo sé Lo siento Like Darle like Por el chiste malo Y Nada Eh Bueno Sería esto por aquí Y luego solo falta Eh La redstone encima Entonces Vamos allá Y Eh Ahora Eh Están unidos Como veis Está tenso esto Y redstone por aquí Ni repites Ni nada O sea Solo Y únicamente Y exclusivamente Redstone Y ya estaría Primer piso Terminado La verdad es que se hacen Nada Eh Mola Me mola Me mola Mucho Bueno Luego hay que hacer los anillos De por ahí Para que Eh No se desvíen de su caída Y tal Y cual Y pas cual Y nada Eh Ahora lo que voy a hacer Va a ser Tirarme Y Comprobar Que esto Funciona Así que Vamos Para abajo Hop Y deberían empezar a caer Ahí está Tú amigo Estás a un toque Si Lo he hecho bien Pues eso Y fijaos cuantos hay Ya eh O sea Es una Maravilla 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 Entonces no Vamos a subir Que no quiero que se me spawnen Más bichos Raros Y Y nada Está bien hecho O sea Y ahora Lo que hay que hacer Bueno Os voy a enseñar Para Bueno Se acaban de mover los pistones Lol Mierda En serio Vale Vamos a dejar todo Porque puedo morir Vamos a intentar Vale Vamos a intentar Bueno no No me voy a quitar la armadura Porque si no me matan de dos golpes Vamos a intentar tirar a estos Capullos Que me trolean Vale No se Se ha caído solo Nada Se ha quedado en la tripwire Hook No Está cabreado Mierda Ah Te has caído Pringao Espero que se haya muerto Porque si no La hemos cagado Eh A ver Os quiero enseñar Como se pone el siguiente piso A ver Esto tal que así Y Bueno Tengo mis dudas Sinceramente De como va el siguiente piso Pero yo creo que es Aquí Vale Si 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 No 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 Es aquí ya O sea Es tal cual Aquí Uno dos Uno dos Y tres O sea Si si Es tal cual Aquí Hacéis así Bueno la verdad Mejor ir Así Ahí Bueno a ver Tampoco voy a ir embalado Que no quiero Hostiarme Y Nada Yo voy a hacer aquí Los diez pisos Tal y cual Todo perfectamente Y nada Eh Aquí ya está O sea Este es el suelo De Del siguiente Piso O sea Más sencillo Yo creo que es imposible Aquí me voy a trolear La escalera Vamos a hacer así Y vamos a hacer aquí Un desvío Por aquí Bueno luego La escalera la quito Evidentemente Y quito la nieve Sobrante Ah y para que veáis Bueno pues Voy a coger estos cuatro pistones De aquí Y los pistones Siguientes Irían Tal que aquí Y aquí también Así Esto lo podemos quitar Nada Aquí están los pistones Y luego Simplemente el reborde Por encima Todo Así que nada Yo me quedo por aquí Currando Y cuando acabe la granja Pues os enseño A ver que A ver que tal queda Bueno Tengo que acabar de poner Sandstone por ahí Tengo que hacer los anillos Después y todo Y Y nada Que eso Que me quedo currando por aquí Y bueno Ya veréis luego Más avanzado todo Quitando Esto ya Me sobra Y nada Os voy a enseñar Cómo va la granja Esto lo tengo Para decoración Y bueno Esto porque me falta un arito Que lo vamos a poner Ahora A ver Tengo aquí los materiales Algunos que han sobrado Y tal Y nada Vamos allá Estoy aquí porque Me acaban de matar Aún he muerto Unas cuantas veces La mayoría La mayoría no por caída Sino por endermans Porque mientras ponían Los aritos Y todo Y tal Pues Aún me troleaban Bastante Y nada Es una maravilla Al final Le he hecho 10 pisos Y son más que suficientes Más Más Que suficientes Aquí en el suelo Pensé que me Lo había cargado Aquí en el suelo Pondremos calabazas Porque No me No me gusta Así como quedan Las antorchas Pero bueno Y como veis Solo me queda ese arito De ahí Porque hay un espacio De tres Y ahí podían Spawnear los endermans Ahí Es donde paramos Y hay 10 pisos De ahí para arriba Y os voy a enseñar Bueno En el último Hay slabs Y nada Ya quité las escaleras Y nada Os voy a enseñar La efectividad de la granja Como veis Están aquí Los endermans cayendo Dándolo todo Y ya está lleno O sea Ya está lleno O sea Es increíble Y nada Vamos a poner el arito Que nos queda Y Espero no liarla Espero no morir ahora Porque si no Tendría que ir a por nieve Y nada El último arito Como veis Es de Nether Netherbrick Porque Vamos a decorar Esto un poquito Y que quede Interesante Y nada Vamos a poner aquí El último arito Como veis Aquí Va a ser aquí Y me queda aquí Un espacio de uno Pero bueno Prefiero que me quede Un espacio de uno A que me quede Un espacio de tres Así que bueno Vamos a ir por aquí Y vamos a tener cuidado Con nuestros amigos Los niggas No vaya a ser Que nos la líen Y nada En teoría La nieve me tiene que llegar Bueno Me tiene que sobrar Para hacer este arito Y nada He tenido que ir a por nieve Varias veces O sea Pensé que me iba a llegar La que tenía Pero no He tenido que ir a por nieve Unas cuantas veces Venga Y siguen cayendo En serio Es maravillosa Esta granja Maravitupenda Vale Ya vamos a estar A punto de llegar Vale Ahí está Y ahora hacemos así Quitamos este Y ahora quitamos este Un momento Y ahora hay que quitar esto Y bueno Como veis Aquí están los pisos No sé si se verán Pero bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Se ve un poco así A ver un momento Si me pongo el fof Así Mira el de arriba Se ven las slabs Ahí de madera Y serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez O sea Más Que perfecto Y ya veis O sea La efectividad Y yo quería hacer veinte O sea Es increíble esta granja Así que nada Ya podemos quitar esto Vamos a quitar por aquí No me he traído Un hacha Para quitar las escaleras Pero bueno Las escaleras Las podemos quitar después Sin problema ninguno Vale Vamos a quitar estas Del Del principio Y Para 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 Habría que quitar esto también Así Así Y así Bueno Esto es luego Con una pala O así Ya vendré yo A quitarlo Y eso Simplemente irse apoyando Y ir quitando Estos Estos Estas cosas de nieve Por aquí Y ya estaría terminada O sea Bueno Ahora habría que Habría que poner agua Para que no Se tepearan Y bueno Aquí estaban un poco De mis cosas Porque el enderman Me mató aquí Bueno Esto es lo que acabamos De quitar Y vamos a quitar esto Que me había confundido antes Pero no tenía pico Mierda Spawneando aquí arriba Tengo que poner Slabs Entonces No sé si hay Slabs De estos bloques La verdad Vale Pero Nota mental Poner Slabs ahí Y Y listo O sea Está terminada Fijaos O sea Es Maravillosa Vamos a ver Aquí un poco En acción Esta granja Y como veis Nada Es imposible que Que los mate A todos O sea Siempre hay Siempre va a haber Endermans Aquí dentro Y nada Me encanta Me encanta Esta granjita Madre que lo parió Bueno Me viene bien Porque voy a coger Madera para Para poner Slabs ahí arriba Ay Dios Espera un momento Quiero comprobar Si hay slabs De estos bloques Porque Hay escaleras O sea LOL Pues no tenía ni idea Pues no sé No Podría poner Slabs de madera Porque total Lo de arriba No lo voy a ver Entonces Vamos a hacer así Así Y así Hay que hacer muchas slabs Así Y así Ala Y bueno Pues eso Maldito Enderman Me voy a poner un poco Con la decoración Y Y nada En cuanto lo tenga Un poquito avanzado Pues Os enseño Como está quedando Y luego pondremos El agua Para que ya no Se tepee ningún Enderman Ni me trolee Y todo perfecto Así que nada Nos vemos ahora Chicos ¿Estáis preparados Para ver La granja de Enderman Casi 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 Terminada Bueno Bueno Pues Vamos allá Estáis listos Pum Bueno Y aquí está O sea Wow Mola Mola mucho Y por dentro Aún mola más Bueno Pues como veis He puesto estas cascadas Así En forma de Así de zigzag Por aquí Que están bastante bien Así la entrada Me gusta bastante Queda bastante épica Bueno Esto de aquí Son slabs Así que no van a aparecer Endermans Y bueno Como veis Pum Un montón de cofres Aquí Aquí me falta Otro Ender Chest Aquí hay un Ender Chest Y aquí hay Mesas de crafteo Que me falta Mira Ya que estamos Vamos a hacer Dos mesas de crafteo Una Y dos Y vamos a dejarlas En su Correspondiente lugar Una aquí Y otra aquí Perfecto Y nada Ya estaría Básicamente Solo me falta Poner Smooth Sandstone Por aquí Por estos bordes Que tengo que ir A minar Y bueno Esto sería Habría que hacerle Algún que otro detallito A lo mejor Decorarla un poco Lo que he hecho Simplemente es esta Línea de Stone bricks De momento Pero bueno Ya lo iremos decorando Como veis aquí hay Item frames Aquí seguramente Esta fila toda de cofres Serán de Ender Pels Y esta también Y esto de libros Me imagino Y aquí Bueno no sé si poner algún cofre Con herramientas O algo O no sé si estos cofres Que hay aquí pequeñitos Dejarlos para herramientas O no sé Ya veré Y bueno aquí tenemos Unas pequeñas zonas Donde va a ir Una mesa de encantamientos Y yunques Bueno aquí también Me falta Smooth sandstone Y nada Cuatro yunques Mesa de encantamientos Y nada Aquí tengo Más librerías Tengo catorce Me falta una Y bueno Tengo otro yunque Pero a ver Aquí está el área Aquí Perdón Aquí estaría la otra zona Ya tengo los cuatro yunques puestos Me falta poner La mesa de encantamientos Y nada Que tengo que ir A por obsidiana Que no tengo Y nada Esto sería Sería la La granjita Así que A ver No sé cómo hacer Un momento Aquí comida Y es eso O sea No lo he probado aún O sea A subir a nivel 30 Pues que tampoco Tengo nada que encantar Entonces Porque no tengo papel Ni nada Vamos a probar a encantar Yo que sé Un pico de hierro Por ejemplo A ver Vamos para allá Y vamos a probar a encantar Un pico de hierro Yo que sé Por probar Vamos a ir un momento Hasta aquí Vale Solo he cogido un underpel Soy muy inteligente Bueno Y de paso Veis la granja así Desde lejos Y está genial No Para arriba es todo agua O sea No hay No hay nada que ver La única zona Que no hay agua Es en esa pequeñita parte De adelante Para que no caiga el agua Hacia adelante Que son slabs Lo demás es Todo agua Y bueno Tengo que acabar esta subida Que no está terminada Porque falta esta zona de aquí Pero bueno Tengo que traerme un pico bueno Porque la elmstone Es dura de picar Bueno Tengo que hacerle subida Hasta arriba de todo Y nada Aquí tengo el otro endorches Que mira Ya mismo lo podíamos llevar A ver Ahí está Vente para aquí Y que iba a coger Hierro Hierro Es que tampoco tengo otra cosa Que encantar Eh Nope Pues Vamos a probar Yo que sé Encantar algo de hierro Simplemente por Por encantar algo Por probar Porque Bueno Como veis Esa armadura de diamante La tenía en la granja de arañas O sea La estoy haciendo Poquito a poco Con libros He estado encantando En nivel 1 Entonces me salía Protección 1 Protección 1 Protección 1 Y luego los iba juntando Hasta hacer protección 4 Y bueno Con la granjita de pesca Que algunos libros También me salieron Protección 3 Algún que otro Protección 4 Pues ya he ido He ido haciendo Y bueno Como veis Está ahí la granjita a tope Produciendo Endermans Y Y nada Eh Seguramente no No haremos más Más pisos de Más pisos de los que ya tiene Pensaba hacer 20 Pero Con 10 Llega de sobra Fijaos ya la cantidad De Endermans Que hay Y nada Vamos a ver Que tal Que tal se sube de nivel Eh Endorche está aquí Más que nada Simplemente decorativo Porque Los alterados Todos en el lado Pues es una tontería Pero bueno Decoración Y Y eso Eh Un Dos Tres Y aquí Vamos a probar A ver A encantar A A level Tres Y a ver Que tal Y bueno Os voy a enseñar La armadura Eh Aero deslizadores Protección 4 Breaking 3 Feeder falling 4 Estos ya están Eh Leggings de acero Protección 4 Breaking 3 Thorns 2 Si tengo Si tengo Si tengo la suerte De tener otro libro De Thorns O cualquier cosa Le pondré Thorns 3 Si no quedará así Esto no lo tengo Renombrado Porque no está terminado Tiene Thorns 1 Y protección 4 Y el casco Solo protección 4 Por eso tampoco Está renombrado Solo tengo Estas dos partes De la armadura Renombradas Y Nada Eh Vamos a darle cañita Aquí a estos Endermans Y nada Eh A ver que tal Se sube de nivel Ya digo Esta granja La usaré Muy Muy Mucho Y nada Bueno Como veis Tengo que poner Iluminación Porque ahora Hay antorchas Que es provisional Y No sé si poner Eh Es que lámparas De resto no puedo Porque no puedo Poner nada debajo Entonces no puedo Poner nada Para que las ilumine Y Y eso No sé si Me estáis escuchando bien Porque Los Endermans Están Aquí a tope Pero bueno Yo espero que sí Y Y es eso Eh Me queda Me ha quedado Muy poquito De esta granja Solo poner los bordes De arenisca Y poco más Y como veis Ya somos Nivel 28 Nada Y sigue habiendo Endermans A tope O sea Con esto Ya subimos A nivel 30 Muy tranquilamente Ahí está Nivel 30 Eh Por favor Ahí Y no puedo correr Ya A ver Así que Vamos a hacer Esto por aquí Y esto Y nada Eh Como veis Es una maravilla O sea Subimos a nivel 30 Nada Yo diría 40 segundos Una cosa así Y nada Eh Luego simplemente Sería coger Las Enderpearls Aquí mira Seguimos un poco De experiencia Somos nivel 32 Y aquí tiene Estos Estas caderitas Para que no sea tan brusco El cambio A mi me gusta bastante Y Y nada Vamos a ver Nivel 30 Eficiencia 4 Un Brick in 3 Bueno Es un buen pico Es un buen pico Es un buen Buen pico Y Y nada Como veis Eh Wither Skull O sea Cabeza de Wither Que tengo que ir a por más La verdad Y a ver si lo damos Invocado ya Y hago el beacon De una vez Y Me pongo a terraformar Bien 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 Y nada Huevo de dragón Que aún no sé Dónde ponerlo Seguramente En el Nether Hub Sabéis que Bueno Voy a poner 4 portales En el Nether Hub Así Uno a esta orientación O esta Esta y esta O sea Cada uno en una orientación Y supongo que todos Conectarán a uno Al O uno mismo Por proximidad Conectarán al mismo En el overworld Y ahí en el overworld Pues haré Yo que sé Como un Yo que sé Como una Sala De De cosas épicas O O cualquier cosa Que se me venga a la mente Y supongo que haré un trofeo Para el huevo de dragón De momento lo tengo En el Nether Chest Que es el sitio más seguro Que hay Y nada Es un buen pico Es un buen pico La verdad No sé cuánto Llevamos de episodio Así que Porque bueno Entre clip y clip Ha pasado un montón Un montón de tiempo Como veis esto Ha llevado un curre increíble He tenido que Bueno como veis Hay goteras por el centro Y por aquí no Esto es porque Estos son bloques enteros Y estos son slabs Porque primero hice este pasillo De bloques enteros Y luego puse slabs Porque me di cuenta Que así me ahorraba Un montón de bloques Pero bueno Tampoco molestan demasiado Y bueno Os voy a enseñar Como es esto por arriba Para que veáis Y nada Simplemente es agua Un montón Un montón Un montón de agua Y aquí es slabs solo Y ya está O sea No tiene más Nada Se hace muy sencillito Es poner una fila Así en el medio Y luego vas poniendo por aquí Y ya se va haciendo Todo 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 Y ya está Y nada Los endermas No se pueden teletransportar Bueno Único que se teletransporten Aquí dentro Pero no No creo que pase Y nada Como veis Una granja Bastante eficiente A mi me encanta Y me encanta el diseño O sea Me mola Me mola bastante Me mola la combinación Entre Smooth sandstone Y stone bricks Y stone bricks Y nether brick Y nether brick Y sandstone O sea que es una combinación Bastante épica Y Y nada La verdad es que Está genial O sea Es increíble No se cuantas veces he dicho genial O increíble En este clip Pero bueno Voy a ver cuanto llevamos de episodio Y a ver si hacemos algo más O lo dejamos por aquí Vale chicos Pues yo no me había dado cuenta Pero llevamos Más o menos 50 minutos de vídeo Así que LOL Yo pensé que llevábamos Muchísimo menos Pero no La verdad nos ha llevado Bastante De tiempo Y nada Pues eso Lo vamos a dejar Por aquí Este episodio La verdad Esto Esto si que es el principio De una nueva era O sea con la granja De endermans Ya iré bastante Chetao Y bueno Si os preguntáis De donde he sacado Toda esta madera Pues es Madera De esta De la De la que tengo En los spawn junks Entonces pones 4 saplings Le das Bone meal Y te salen unos árboles Que son Increíblemente grandes Entonces Bueno Mientras se cocinaba La netherrack Para sacar Netherbreak Pues Iba talando unos pocos Y bueno Así conseguí tener Todos estos cofres Que al principio Cuando los Cuando los iba a poner Digo yo Voy a necesitar O sea Voy a necesitar Cofre normal Cofre de trampa Y cofre normal Pero luego me di cuenta De que De que no Claro De que Pueden ser Tres cofres normales Perfectamente Y bueno Por eso El motivo aquí De las Tric wire hooks Y nada Me quedaré Por aquí Currando Tengo que Acabar esto Como ya digo Y como veis Es que no puedo poner Lámparas de reston Debajo Porque no se puede construir El límite de construcción Es este bloque Entonces No sé Como lo voy a hacer Seguramente ilumine Con Es que con glowstone Es que con calabazas Tampoco me motiva demasiado No sé Ya veré como lo hago Y Y nada La verdad es que este episodio Increíble Yo espero que os haya gustado Porque me lo he currado mucho Y he estado trabajando Muy 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 Mucho Fuera de cámara No os lo podéis imaginar Y nada Vamos a ver un momento Las estadísticas Un momento Antes así de De finalizar Esto no sé Qué es lo de GamesKit Pero bueno Minutos jugados Como veis Nueve días O sea Bastante importante Distancia caminada Tres Eh Trescientos mil bloques Vamos O sea Una locura Esto no sé lo que es Eh Distancia caída A 16 kilómetros Escalada a 7 kilómetros Eh Volando Volando no se refiere En creativo Se refiere Mientras saltas Si saltas Vuelas O sea No sé si me explico Mira Pone 29 229 con 35 Entonces Si yo ahora Salto Se supone que estoy Como volando El tiempo que estoy En el aire Pues estoy Estoy volando ¿No? Entonces Me pongo así A saltar un poco Y a ver si cambió ¿No? A ver Estadísticas No, no cambió Porque es Es mucho O sea Está en kilómetros Y todo He nadado O sea Si nadado 4,97 En minecart Aún no he estado En minecart En barco 2,50 kilómetros En cerdo Tampoco En caballo Muy, muy poco Saltos Lol Items Dropped Este es el daño Que cause Y el daño Recibido El doble Básicamente Muertes 165 Mate 9,000 mobs Animales Que le he decidido Reproducir 4,47 Player skill 0 Evidentemente Peces Fijaos 2,138 Bendita granja De pesca Tesoros 106 Y basura 194 Esto es general Bloques Fijaos Lo del adierte Es increíble Por lo de Terraformar Y todo esto Items Bueno Aquí os la Dejo un poco Por si queréis Pausar el vídeo Y verlas Y mobs Vamos a ver Los endermans A ver Endermans Hemos matado ya 524 endermans Y me han matado 21 veces No está nada mal No está nada mal Así que Nada Ya sabéis Like favoritos Comentáis Nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós